Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Marzalini, pertenezco a la Dirección de Operaciones de Argentina. En este momento me encuentro reparando una fruga de gas con el resto de mi equipo. A pesar de la pandemia mundial por el virus COVID-19, no bajamos los brazos y seguimos hacia adelante. Lo hacemos teniendo en cuenta el compromiso con los clientes, el resto de las personas y el medio ambiente. Todo esto es posible si tomamos las medidas de seguridad e higiene que nos recomiendan los expertos. Les recomiendo cuidarse, los aliento a seguir hacia adelante, trabajando desde el lugar que les toque. Muchas gracias. Saludos para todos.